...personas que le van a ayudar a orar específicamente por su necesidad. Yo sé que Dios conoce el corazón, hermano, pero cuando usted le dice a un hermano que le va a ayudar en esta mañana a orar, ¿cuál es su petición? Ya lo va a hacer usted solo, sino van a ser dos o tres personas que se van a poner de acuerdo, ¿ven? Así que este canto dice, levanto mis manos, y es un canto precioso, porque a veces muchos terminan la semana ya sin ganas, ¿verdad? Y ya, que necesitamos fuerza, el jueves esta mañana, usted va a recibir la fuerza de Dios, ¿verdad? Porque les esperamos una larga semana, nos esperamos una larga semana, y necesitamos la fuerza de Dios, tanto físicas como espiritualmente también. Así que usted ven esta mañana, venga, los que, los matrimonios que ya saben que van a pasar a orar, a ministrar a la gente, vamos a cantar este canto. Gracias, hermanos. Si usted necesita oración, venga con estas personas que van a estar hacia el frente, y ellos te van a ayudar ahora por sus problemas. Si simplemente usted quiere pasar y cantar al Señor, tú puedes hacerlo. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga tiempo en paz Levanto mis manos Comienzo a sentir Una canción Que me hace cantar Levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Levanto mis manos Y ya me hace cantar Que las fuerzas Solten las Y ya me hace cantar Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Y ya me hace cantar Y ya me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Y ya me hace cantar 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 Cuando levanto mis manos Y ya me hace cantar 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 Gracias, Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Crean su corazón, hermano Que Dios Ha escuchado su petición Amén ¿Cuántos lo creen? ¡Creen! Y cuántos ¿Cuántos lo creen?